En breve vamos a dar inicio a la charla de niños creando videojuegos con software libre. Nuestra ponente, la más joven del escenario Venus de Artes Digitales, Marta Flores. Para que conozca un poquito de Marta Flores, Marta Flores utilizó por primera vez una computadora a la edad de 3 años. En su tiempo libre practica violín, dibujo, leer, crear y jugar videojuegos. El primer contacto con la programación fue a partir de julio de 2014 con el programa Scratch. Ha participado de algunos proyectos, entre ellos de aprendizaje libre, una propuesta pedagógica que incentiva a mejorar el uso de las TICs, programación y diseño de herramientas de software libre. Hoy, en 2015, Marta participó en el programa Pills Day de la Universidad Particular de Loja como tutora auxiliar. Y ahora tiene una charla magistral por primera vez en nuestro escenario. Bienvenida, Marta. Buenas tardes con todos. Yo soy Marta Flores, tengo 10 años, estudio en el Instituto Educativo Antonio Peñazelli y soy programadora. Ahora vamos a ver un video. Gracias. 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 Es un escritorio mate y ya está basado en Debian Yersey. Este es el creador de Pilas en Yai, Hugo Ruciti. Su proyecto comenzó en el 2010. Él jamás pensó que iba a tener tantos voluntarios y fama alrededor del mundo. Esta es la interfaz gráfica de Pilas en Yai. Las ventajas que tiene Pilas es que está completamente en castellano. Es multiplataforma. Es multiplataforma. Está dirigida a personas que comienzan a programar videojuegos y es libre y gratuito. Incluye actores prediseñados y es interactiva. Este es el motor de física Vox 2D. Como saben, una ley de la física es que todo lo que sube tiene que bajar. Un ejemplo de esto es Angry Birds. Les tengo una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto Harry Potter? ¿Cuál es el idioma que hablaba Harry Potter con las serpientes? Bueno, así como Harry habla con las serpientes, nosotros lo podemos hacer con la computadora, en el lenguaje que ella se entiende. Y este lenguaje es Python. Ahora voy a hacer la demostración. También se encuentra. Esta es la parte principal de Quilenseyay. Ahora voy a visitar la web. Esta es la página principal de Quilenseyay. Ahora les sugiero que vayan al botón de descargar. Como se puede ver, está en Windows, Mac y Wire y Ubuntu. Y se puede ver que es multiplataforma. Este es el foro de la comunidad de Quilenseyay. El año lectivo pasado en mi escuela práctica, hicimos un juego que se trata sobre el Chavo del Ocho. Y teníamos un error y no podíamos hacer nada. Y Hugo Rosentí, el creador de Quilenseyay, nos respondió. Nos dejó un video. El error que teníamos era entre la colisión de Chavito con las tortas de jamón. O sea que no podían comer las cosas, las tortas de jamón y no subía el puntaje. Ahora les voy a seguir enseñando sobre la herramienta de Quilenseyay. Vamos a ver unos ejemplos de lo que se puede hacer en Quilenseyay. Este es un jueguito de un automóvil. Se puede ver que este auto se mueve con las flechas y que al mover las flechas tiene un zoom. Este juego lo desarrolló Hugo Rosentí en un taller de Argentina enseñando a programar a niños y jóvenes. Ahora vamos a abrir el internet. Ahora voy a hacer que un texto se ponga en el internet. Y voy a poner print. Ahora ponillas. Hola, capuceros. Y podemos ver que el texto salió en el internet. Ahora podemos ver que nos dio la respuesta de la multiplicación. ¿Por qué pasa esto? Porque el negocio de programación de Quilenseyay sencillamente funciona como una calculadora. Ahora vamos a hacer que vamos a jugar con el actor que es el mono. Acá puede pasar. Pongo un mono. Punto sonreír. Punto sonreír. Sonreír. Ahora vamos a hacer que el monito salte. Mono. Punto sonreír. Abre y cierra paréntesis. Un momento. Y podemos ver que el monito saltó. Gracias. Y ahora voy a hacer que el mono diga algo. Y le voy a poner mono. Punto decir. Entre comillas. Le voy a decir. Que diga. Hola. Mundo. Y podemos ver que el monito nos dijo el texto que yo le puse. Ahora voy a jugar con la posición del mono. Voy a poner mono.x. Mono.x es igual a 200. Y podemos ver que el monito fue a x en 200. Ahora voy a hacer que el monito suba. Y voy a poner mono.y es igual a 200. Y podemos ver que el monito subió. Para mencionar datos en finas en yain. En programación tenemos tres formas. Listas, duplas y diccionarios. Y yo ahora voy a necesitar las listas. Pongo mono.x. Cuando x es igual a, abro corchetes, 200, coma, menos 30, coma, 50, y menos 10. Ahora vamos a ver lo que es. Y podemos ver que el monito fue a las posiciones que le dije. Ahora voy a hacer que el mono vaya a las mismas posiciones, pero lentamente. Pongo mono, coma, y le voy a decir que lo haga en tres segundos. Y podemos ver que el monito está haciendo todo ese movimiento en tres segundos. Ahora voy a hacer que eso se repita por cinco veces. Por rocotillas. Por cinco. Y podemos ver que el monito lo hizo cinco veces. Ahora voy a crear, voy a hacer algo con el motor de física. Empezando todo esto, para que no se vea tan feo, le voy a poner un fondo a esta parte de aquí. Y le voy a poner pilas, punto fotos, punto pasta. Abro y cierro paréntesis. Y con el editor podemos ver, de lo que yo voy haciendo con el código, lo podemos ver continuamente. No tenemos que escribir demasiadas líneas de código para ver cómo nos sale, sino que tú lo puedes estar viendo mientras lo creas. Ahora voy a crear a los protagonistas de este jueguito. La voy a poner pilas, punto actores, punto caja. Abro y cierro paréntesis. Pero no solo quiero crear uno, sino que quiero crear diez actores. Entonces pongo por diez. Y ahora podemos ver que salieron las diez cargas. Se ven un tanto aburridas sin hacer nada. Pero ahora les voy a crear otra habilidad de la que ya tenía. Esa otra habilidad era el motor de física Vox 2D. Como les decía, una de las leyes es todo lo que sube tiene que bajar. Y podemos ver que al crear los actores bajan las diez cajas. Entonces les voy a crear otra habilidad. Pongo cajas, punto aprender, abro y cierro paréntesis, pilas, punto habilidades, punto arrastrar. Y ahora podemos ver que las diez cajitas son arrastrables. Ahora, otro de los protagonistas que voy a crear son pelotas. Y voy a poner pelotas es igual a pilas, punto actores, punto pelota. Y como les decía, no solo quiero crear uno, sino que quiero crearlo por diez veces. Y podemos ver que salieron las diez pelotas. Como ven, tampoco las pelotas tienen la habilidad. Entonces le voy a agregar la habilidad. Pelotas, punto aprender, abro y cierro paréntesis, pilas, punto habilidades, punto arrastrar. Y ahora podemos ver que las cajas y las pelotas se mueven. Lo que se puede hacer aquí es crear un motor, es decir que se te caigan las cajas, o jugar con las pelotas y las cajas. Ahora voy a modificar un juego que está en los ejemplos de fila señal. Vamos a los ejemplos. Quiero modificar esto. Voy a modificar la clase aceituna enemiga. Como ven, para que puedan matarme fácilmente, está en menos 200 y 200. Así que es fácil que me maten. Ahora yo voy a hacer trampa. Y voy a hacer que solo caigan en menos 100 y 100. Y así voy a hacer que no me maten. Pongo. Menos 100. Y ahora podemos ver que lo máximo que pueden llegar las aceitunas es al menos 100. Ahora yo voy a modificar el puntaje. Voy a hacer que el puntaje se haga más abajo. Pongo aquí y modifico el 200 y lo pongo en 100. Y ahora podemos ver que el puntaje bajó. Ahora voy a agregarle un atributo a la nave. A esta navecita de aquí. Como ven, aquí ya está enviada la nave. Pero yo le voy a agregar un atributo. Lo almaceno en la misma variable nave.escala es igual a 0.2. Y ahora podemos ver que la nave es demasiado chiquita. Y ahora yo no quiero que la nave sea chiquita, sino que sea más grande. Y voy a ponerle en la escala de 3. Y ahora podemos ver que la nave es demasiado grande. Muchas gracias. Ahora los dejo con mi profesor. Bueno, como ustedes acaban de ver, la invitación primero era para mí. Pero como hay alguien que me roba el show, le invitaron a ella y casi no vengo yo. Esa partecita de la trampa no se la enseñó yo. Tal vez el papá o no sé. Pero esas partecitas no les enseñamos en la escuela. Lo que ustedes acaban de ver es una pequeña muestra del trabajo que se puede empezar en una aula de clases. Soy docente de una unidad educativa privada en la ciudad de Loja. Y en la misma empecé, como cualquier otro docente. Enseñando lo típico que enseñan todos los docentes. Que aprendan a utilizar el Word, el Excel, el PowerPoint. Pero hubo un día que me cansé de ello. Y dije, ¿por qué enseñarles lo mismo? Incluso son cosas que ellos ya no saben. ¿Por qué no les enseño eso en una parte del año? Y aprovechamos el resto del tiempo en algo un poquito más productivo que les sirva a ellos. Y así fue. Así que empecé un día de clases X en 2014. Y les dije a los niños, a todos los chicos que les doy clases. Yo les enseño desde los ocho años de edad hasta los once años, once, doce años. Es decir, del cuarto año a séptimo año de educación general básica. Y empecé a preguntarles a todos qué querían que les enseñen, además de lo que ya les enseñaba. Y hubo una lluvia de ideas, muy innovadora esa lluvia de ideas. ¿Lo digo por qué? Porque muchas veces los académicos, los pedagogos, empezamos a armar un pensum de estudios en una oficina. Después lo reglamentamos y lo hacemos que todas las escuelas a nivel de un país la sigan. Pero sin embargo ya empecé de forma diferente. Ya empecé preguntándole al cliente. En este caso el niño que es el que es el afortunado. Y hubo una lluvia de ideas en las que me decían de todo. Profe déjanos jugar, profe soquenos más temprano, profe, no sé, enferme si no venga. Pero también hubo algunos niños que me decían, ¿sabe qué? Yo quiero aprender a programar. Yo quiero aprender a crear videojuegos. Yo quiero aprender a editar videos. Yo quisiera quitarle esos pelos grandotes que se deja crecer mi papá. Quiero aprender edición de imagen. Y empecé a hacerles caso a los niños. Empecé por esa idea loca, dijo alguien. Y empecé por algo que quería mostrarles por acá. No sé si avanzan a ver este libro. Dice el título, Todos los niños pueden ser Einstein. Es un libro que lo compré, no me costó más de unos 6 dólares. Posiblemente es fotocopiado y no está ganando el autor de esto lo que debería. Pero sin embargo yo creo que fue una dicha que ese libro me llegue a mí. Porque en una parte de ese texto dice que la gente que trata de innovar o de cambiar la forma tradicional de cómo se dan las cosas, muchas veces termina siendo despedido. Muchas veces termina siendo odiado. Muchas veces termina siendo cualquier cosa menos lo que se propuso hacer. Y en ese libro mismo te dice, pero ¿sabes qué sigue? No importa si tu idea es muy loca, no importa cuántas personas te digan que no. Empieza a hacerlo y ya después los resultados hablarán por sí solos. Así que empecé así. Empecé a buscar en foros, a buscar en páginas, en internet, en listas de correos, preguntándoles a amigos, a vecinos, preguntándoles a los mismos docentes. Y la Asociación de Software Libre del Ecuador me brindó la oportunidad de poder consultar algunas herramientas, algunas distribuciones de software libre. Gracias a ello pude conocer algunas, una venezolana llamada Canaima, pude llegar a este sistema operativo que ustedes estaban viendo, que se llama Guaira Linux. Guaira Linux es una distribución apoyada por el gobierno argentino, ya lo decía Martita, es apoyada por el programa Conectar Igualdad. Y esa distribución se da a nivel nacional. ¿Saben qué es lo mejor de todo? Que esto es software libre, quiere decir que no es ilegal si nosotros lo descargamos, lo grabamos en un disco, lo regalamos o lo vendemos. Todo ello es permitido porque las cuatro libertades del software libre así lo permiten. Y empecé, empecé con esto, de hecho cuando inicié el proyecto ni siquiera yo sabía programar. Yo iba dos clases adelante de los chicos y ellos iban dos clases atrás. Pero me cayeron algunos pilas que se adelantaron cinco clases, había más que yo. Entonces me tocó hacer el doble esfuerzo de aprender en pocos días toda la herramienta y empezar a utilizarla. El creador es Hugo Rossetti, un argentino que también es parte del programa Guaira Linux, del sistema operativo, que da mantenimiento a ese sistema. Y él tuvo el privilegio de ponerlo como software libre. Él es usuario de la Mac, de las Macitos como el papá de Martita. Y sin embargo creyó que este software debía estar disponible para mucha gente. Este software actualmente es completamente gratuito, cualquier persona lo puede utilizar. Y el mérito completo es de Hugo Rossetti. Acá lo que hicimos fue desarrollar una metodología de enseñanza-aprendizaje aplicada a niños. En el futuro queremos ver si innovamos un poco más y utilizamos algunas herramientas TICS para subir un curso a las plataformas virtuales. Poder liberar toda esta metodología y que los chicos se puedan beneficiar. Pero bueno, creo que está mucha chacha. Si yo les quiero mostrar un video que me permitió a mí comprender qué era lo que tenía sed. ¿Escuchan? Ayúdenos con el audio, por favor, de la computadora. ¿Sí? ¿Sí se escucha? No, no se escucha. No, no. No, no. No, no. Ah, Only. ¿Pues yo lo estaba caminando a mí? Sí, estaba bajo la columna. Hoy lo digital nos rodea, lo vemos en la televisión, en los celulares, en la economía, medicina y hasta en los deportes. Cuando yo nací no había televisión, o sea, no había televisión y yo no tengo 400 años, soy mayor y tengo 65. La tecnología está en todas partes, el hombre es atravesado por la tecnología, ¿no alguien sabe qué es programar? Se trata de saber hablarle a una computadora, entender el lenguaje de la computadora y saber decirle si pasa esto, tenés que hacer esta cosa y si pasa tal otra cosa, tenés que aceptar otra cosa. Entonces eso es aprender a pensarlo. Yo como amante de las nuevas tecnologías, la verdad que me siento en desventaja, porque como dije, sé hablarlo un poco, pero no entiendo, no entiendo de qué se trata. Siento como que voy a un país nuevo y no entiendo su idioma. Es como aprender un idioma, es ponerme un poco de esfuerzo, pero vas a ver que no es tan complicado. Y dije, bueno, me pongo a estudiar un poco de código. No es necesario tener una inteligencia superior, para nada, no, no es necesario. Lo único necesario es que a usted guste y tengas ganas de cubrir. Cuando me puse a aprender, me di cuenta que era, hasta me sentía un nene, porque de golpe decía, bueno, esto le va a parecer una ventanita que dice, es muy bien. Y lo ponía contento como un nene, decía, mirá, hice una ventanita que hasta se lo mostraba a mi familia. Y me decía, bueno, eso es un boludo grande, la verdad, pero la verdad que es muy estimulante saber cómo se hace, lo sencillo que es y que se puede aprender. No hay que ser un inteligente, no hay que ser un sabio o un mago para aprender a programar. Hoy existe Programar, una iniciativa que intenta enseñarle a programar a todos los chicos. No importa el sexo, no importa la edad, no importa si estás en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Jujuy o en Ushuaia. Los padres me preguntan habitualmente, ¿para qué sirve programar? Si es importante que los chicos aprendan, si ellos también pueden aprender, ¿qué beneficios les trae? Porque es una herramienta de pensamiento que te permite también abstraer o desarrollar la imaginación. Aprender a programar y me enseñó a pensar. Generar algo concreto, podés generar un programa, un personaje, podés hacer andar un auto electrónico, podés mejorar la salud, la ecología. Me fortaleció mi capacidad analítica, me enseñó a dividir un problema complejo en muchos problemas simples. Me dio muchas herramientas que después fueron muy útiles, aun cuando me dedicara a cosas muy diferentes. Y yo arranqué con ganas de querer hacer mis propios videojuegos. Quería hacer videojuegos para poder compartir con mis amigos, con la compañera de la clase. Entender la tecnología y saber cómo usarla les va a dar a ellos la posibilidad de tomar elecciones que de otra manera no las podrían hacer. Vos tenés una idea y la programación te permite llevarla a cabo. Es decir, porque vos podés hacer desde una cosa que sea para hacerte millonario y ganar un millón de pesos, o podés hacer una cosa para ayudar al centro de estudiantes de tu barrio que tienen que repartir revistas y les lleva seis horas porque no lo tienen optimizado. El chico que sale del colegio en quinto año, dentro de doce años, va a salir a un mundo cada vez más digital del que incluso vivimos hoy en día. ¿Cómo no nos vamos a proponer en las escuelas acceder a ese conocimiento? No hacerlo sería como privarnos de la oportunidad de alfabetizarnos en este momento. Yo ojalá cuando era chico hubiera tenido a mano alguien que me enseñara a poder a mano. No tenía que ser autodidacta, no tenía que andar. ¿Cómo se hace? Bueno, hoy tenés dos cosas. Hoy tenés un mundo para aprender solo infinito que es la internet y tenés la posibilidad de que alguien te enseñe a programar y eso vale oro. Usen las herramientas sencillas que están pensadas para que justamente sea fácil acceder a esa primera puerta que es entender y poder comunicarle cosas a la computadora. El conocimiento tiene que estar abierto para todos y el Estado es el que tiene que garantizarlo. Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades. Después, cada uno elegirá lo que estudia, lo que le gusta, lo que no le gusta, qué carrera va a ser. Pero en principio tienen que estar dadas las condiciones para que todo el mundo pueda estudiarla. Lo que te digo es, sea cual sea tu pasión, va a ser más fácil hacerla si sabes programar. Porque vas a poder hacer algo para tu pasión, porque vas a tener empleo instantáneo y vas a poder gastar esa guita en lo que vos quieras y porque no te van a poder chamellar. Entonces, no podés perderte la posibilidad de aprender a programar. Todos pueden programar. Es muy fácil, es divertido, es cuestión de animarse. Todos pueden hacerlo y van a encontrar cómo hacerlo en la hora del código. Tutoriales que explican todo. Es una gran oportunidad. Aprovechala. Bueno, lo que acabaron de ver es un video argentino de programar. Es una iniciativa argentina que busca justamente esto. Enseñanza de la programación a jóvenes, a niños. Lo que yo quise hacer acá fue una pequeña réplica de lo que se está haciendo en Argentina. Hace poco se aprobó que desde las escuelas se les enseña programación a los niños. Muchas herramientas que se están desarrollando allá tienen su propia distribución de software libre. Y yo en verdad desde mi aula de clases apoyo eso. Me he beneficiado bastante de esas herramientas porque he podido hacer todo lo que han visto hasta el momento acá. Gracias a que software libre. Quería terminar indicándoles algunas cositas generales del proyecto. Por ejemplo, esto. Lo que nosotros nos enseñan como informáticos, ya sea de sistemas o de informática educativa en la universidad, es que tenemos que aprender leyéndonos un texto de unas 200 páginas para decir un hola mundo. Y acá lo que busca PILAS es justamente cambiar ese paradigma. Enseñar que la programación puede ser algo divertido. Aquí hay un poco de la sintaxis que acabó de utilizar la Martita para lo que era el desarrollo de los videojuegos. Si se pueden dar cuenta, ahí dice claramente cómo poner un actor. Lado izquierdo el nombre del actor, seguido de un igual, le dice en qué parte está el actor dentro de PILAS. Un actor prediseñado y ya se crea automáticamente el personaje. PILAS como tal ya trae muchos personajes creados en sí. Y la sintaxis es muy similar a la que vimos anteriormente. Martita les mostró cómo se puede hacer que unos actores que no tenían una habilidad, como lo de las cajas y las pelotas, aprendan una habilidad de otro actor que sí la tiene. Una recomendación muy importante aquí. Siempre les digo a mis chicos que lean, que lean bastante. Que lean lo que a ellos les gusta, no necesariamente de programación. Si les gusta literatura, que lean de literatura. Si les gusta sociales, que lean de sociales. Pero que no dejen de leer. Que cumplan las metas que ellos se proponen desde 8 o 9 años. No necesariamente tienen que llegar a ser una persona adulta de 18 años para empezar a cumplir las metas. Porque si les enseñamos eso desde pequeñitos, se va a volver una costumbre. Y vamos a ser una sociedad un poquito más cumplida con respecto a nuestras propias metas. Si les gusta la programación, que escriban. No les falta solamente leer o ver videos. Sino que tienen que sentarse a escribir porque la programación se aprende escribiendo. Aquí el presidente de Adler nos dice también que debemos mostrar el código que nosotros escribamos. De esa forma nos beneficiamos nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda otra gente que conoce también de programación a mejorar lo que ya hemos creado. Hay una herramienta en internet que se llama GitHub, que es como una red social de programadores. Es gratuita, es creada por el mismo Linux Torbos. Nos permite compartir este código. Algunas iniciativas que se han dado a nivel mundial y nacional. El Scratch Day se dio en marzo de este año. Los niños de la institución educativa Antonio Peña Seri participaron de esta Scratch Day. De hecho, este evento fue apoyado por la Universidad de Yachay, por el Ministerio de Educación. Jode.org es una iniciativa a nivel mundial que busquen una sola hora de clases. Enseñar a programar. No cansarlos más. Una sola hora basta para empezar a ver todas las ventajas que se puede conseguir. Y programar. El video que acabaron de ver habla un poco de esto, de programar lo que se está haciendo en Argentina. Aquí hay algunas fotografías interesantes. Es un poco la evidencia de lo que se ha logrado en un poquito más de un año. De hecho, no se ha necesitado demasiado tiempo. No sé si ven la fotografía que está... No sé si ven esta fotografía que está en esta parte de acá. Este chico, al igual que Martita, el año pasado, en noviembre, se presentó en Guaranda. Y en una charla similar, él en cuestión de nueve minutos desarrolló un videojuego completo y lo mostró a la gente. Aquí pasó algo incluso divertido, porque el chico era un poco más geek, incluso que su profesor. Utilizaba más la terminal que el mismo profesor. Y se puso a hacer todo el código en la terminal, utilizó el editor Nando y se puso a codificar todo ahí. Muy chévere. A la hora que lo mandó a compilar, no le salió. Y me dice a mí, profe, ¿y ahora qué hago? Y me sale, digo, hijito, vos, que querías hacerte el kick aquí. Es tu problema. Es tu trabajo. Bueno, cogió el micrófono y enfrente de todo el público les dice, bueno, aquí viene el verdadero trabajo del programador. La depuración del código. Y solo tenía 11 años de edad, incluso un añito más de los que tiene Marta. Corrigió el error que había sido una palabra mal escrita en una variable. La gente mismo del público le ayudó. Y lo que el chico dijo, ah, errores de sintaxis que tenemos todos. Cuando ya cogió, lo guardó, lo mandó a compilar, salió al juego. Y todo el mundo le aplaudió a ese niño. Por acá, en el lado izquierdo, no sé si ven al chico, él tiene 9 años. Bueno, tenía 9 años en aquel entonces. Y él junto a Marta y otros 3 chicos más nos acompañaron al Programming Pills Day. Un evento que se desarrolló en Loja en enero de este año. Y me invitaron a mí a dar un taller de videojuegos en dos dimensiones. Yo lo preparé a 5 chicos y me llevé. Porque ellos ya sabían lo que yo iba a enseñar. Cada uno preparó una parte pequeña para enseñarles. Y cuando ya nos presentamos acá, en la universidad, frente a los chicos universitarios, les digo que yo voy a estar ahí como apoyo, pero que los que van a ser los tutores van a ser ellos. Un chico de tercer módulo de sistemas, en una universidad, se paró y dijo que como un niño de 9 años le iba a venir a enseñar a él programación, al que está en tercer módulo de universidad. Los chicos se sintieron mal, incluso quisieron salir corriendo de ahí. Pero yo les dije que se tranquilicen, que no había ningún problema, que ellos se habían preparado muy bien para ese momento y que lo iban a hacer de la mejor manera. Estas palabras parecen que surgieron efecto porque empezaron a dar el taller. Tres minutos después de que el chico había dicho eso, el mismo chico interrumpió la clase para decir que, por favor, se pueden ir un poquito más despacio. Lo que pasa es que a él todavía no le enseñaban programación orientada a objetos. No sé si ven la fotografía de acá. Aquí están los chicos de la unidad educativa. Ahí la ven a Martita también y algunos de los demás chicos. El viejito que está por ahí es el alcalde de la ciudad de Loja. Y los chicos le estaban enseñando a programar en Scratch. En la parte superior tenemos una diapositiva que los amigos de ASLE llevaron esta muestra de lo que se están viendo acá como ejemplo a la Asamblea Nacional para debatir lo que es el Código de Ingenios. Esta es una iniciativa que nació en un aula y se está tomando ya como parte de un debate que nos implica a toda una nación. Justo al lado de esa fotografía, la ven a Martita en otra charla que di anteriormente en la Universidad Técnica Particular de Loja en un evento denominado Free Software Camp. Así como el día de hoy fue a mostrar todo lo que están aprendiendo en esa unidad educativa. Esta fotografía nos muestra un poco las máquinas con las que empezamos a trabajar. Realmente eran máquinas que no tenían muchos recursos que digamos. Eran 24 con 128 megas de memoria RAM. Tenían 40 GB de disco y lo único que podíamos instalar ahí privativo era Windows XP y Office 2003. Incluso pirateado porque no teníamos las licencias. Así que no me pareció muy ético eso y cambiamos con el sistema operativo Wire a Linux que fue como que regenerar esas máquinas. Ya funcionaban como una máquina. Pero a nivel de niños, claro está. En la parte de acá pueden ver algunos niños participando de lo que fue la hora del código. Cuando supe que sabía esto, vi todo el material que había aplicamos en una semana con todos los niños de la institución esto. Ahí pueden ver una fotografía en la ciudad de Ibarra. Hasta allá nos tocó viajar como unas 17 horas en bus para poder dar a conocer el proyecto. Pero no me arrepiento porque gracias a ello posiblemente se está replicando allá esta iniciativa. Acá podemos ver una fotografía. Esto fue en Ambato recientemente en julio. Les estoy mostrando un poco este proyecto a la gente de la Universidad de Ambato. En la parte inferior podemos ver una fotografía que se expuso en Cuenca para lo que es el programa del Banco de Ideas. Aquí mostramos un poco, una presentación de todo el proyecto, todo lo que acaban de ver. Le tocó resumirlo en cinco minutos. Tenemos cinco minutos para exponer, cinco minutos de preguntas y se acabó. Ahí podemos ver un poco eso. Por acá pueden ver que los chicos no solamente utilizan las máquinas para programar, lo complementamos con otras actividades. Ahí por ejemplo están haciendo una actividad que se llama la Torre del Marshmallow. No solamente es de código y sentarse a escribir en el teclado todo lo que es el código. Lo complementamos con algunas actividades como estas. No sé si han visto este aparatito que ya salió hace un montón de años. ¿Alguno de ustedes lo puede armar? Yo tampoco. No, mentira, ya se puede armarlo. Lo que quería mostrar con esto era que algunos chicos decían eso es algo imposible, armar. Que muy pocas personas en el mundo logran armar algo como esto. Y yo les quise cambiar eso. Así que compré ese cubo. Empecé a aprender cómo se lo arma. Me demoró una semana. Pero de ahí en cuestión de días, les mostraba a los chicos lo sencillo que era armar eso. Y toda una escuela, incluso que no iban ni a mis clases, empezó a armar el cubo Rubik. De una aula de 28 niños, ya eran unos 17, 18 niños armando el cubo Rubik, el recreo. Y los profesores, los demás profesores de las demás materias me decían Mira Diego, eso es lo que has logrado con tu cubo. Y les digo, no, eso no lo logré yo. Yo fui y les mostré simplemente que era un esquema mental que tenían acá de que a esa edad ellos no pueden resolver eso. Igual que la programación. También consideren aquel entonces que era un esquema mental que había que romperlo para mejorar. Bueno, esto es un poco lo que queríamos mostrarles desde la ciudad de Loja, de la unidad educativa Antonio Peñasele. Y de un proyecto que estamos iniciando que se llama Aprendizaje Libre. Si se han visto ese hashtag que está en la parte inferior derecha es el hashtag del proyecto. Así se llama el proyecto. Y así queremos implementarlo y que se pueda replicar a todo el Ecuador. Estamos viéndonos con algunos socios de aquí de la ciudad de Quito. Por allá está Edinson Ibañez. Está Marcelo Zotaminga que nos van a colaborar acá con algunas instituciones de la ciudad de Quito. De la ciudad de Loja se sumaron dos personas más. Marlon Maldonado y Rommel Gutiérrez. Son dos personas que van a integrarse a este proyecto para poder replicarlo en más instituciones educativas. Gracias al Banco de Ideas y gracias también al Centro de Emprendimiento Aprendo vamos a poder iniciar esta idea loca que un día nació en un aula pero que puede empezar a cambiar el país. Muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Felicitándote por el código. La pregunta es si hay alguna institución en Quito que ya esté ocupando algo similar a esto. No, todavía no. ¿Sólo en Loja? Sí. Ya, ok. Bueno, primero que nada felicitándoles me parece un programa bastante bueno que incentiven la programación en niños pero quisiera saber cuál fue la principal dificultad que tuvieron al aprender en Scratch. ¿Cómo armar, cómo poner las líneas que teníamos? Digamos, mover al gatito a la derecha. Esa era la dificultad que tenía. ¿Qué tanto ustedes ya saben manejar, prevención y empleados de objetos y qué tan difícil fue para Marta aprender esto? Y para Marta la pregunta, ¿qué carrera va a seguir? Ya empiezo yo. Bueno, ellos están realmente en lo que es algo básico y no puedo exigirles demasiado por la misma edad. Recién a los nueve años ellos están desarrollando lo que es la abstracción. Entonces, si yo empiezo a protagonizarles o a exigirles demasiado les voy a truncar un deseo que quizás puede ser su futuro. Yo no les exijo demasiado. De hecho, Martita no es la única. Tampoco es la mejor. Pero si está el día de hoy aquí eso es lo que más me gusta programar. No me traje al mejor de los estudiantes porque no le gusta el programar. Él lo hace porque le gusta tener una buena nota, porque quiere tener 20, porque eso ha venido haciendo desde que era muy...